Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar Ok, 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 ok Un fastidio me da la canción del estreno Ok, gente, vamos a reaccionar a Kea Bien chula que llama el tema, perdón por el inicio, raro Lo que pasa es que, o sea, me fastidia el sonidito del estreno de YouTube Es horrible Vamos a ver Kea ahora Parece un requetón, ¿no? Está muy bueno el tema, está muy bueno el tema Es un videoclip raro que hace, o sea No sé si me gusta más cuando se ha arreglado sin maquillaje Si me siento es alegre, yo hago que nunca le baje No sé si me gusta más cuando se ha arreglado sin maquillaje Si me siento es alegre, yo hago que nunca le baje Ella está bien chula, bien dura, solo tiene 20 Y a mí me lo sé como es No, la instrumental no tiene sentido La instrumental no tiene sentido Bueno, el videoclip también Es un ángel pero diobra en la cama Parece de pabilonia como de semonía La marihuana una demonía con un dragón A ella no le interesa mi fama A ella no le interesa Y como Rihanna Y siempre le da hasta abajo Al limón, al bajo Apertar mi pantalón, no, no Y yo estoy como era no, no, no No sé si me gusta más cuando se ha arreglado sin maquillaje Si me siento... ¿Qué ya no hace ese tipo de videoclip? Y la verdad es que le quedó muy bien Siempre se alegra, yo hago que nunca le baje Ella está bien chula, bien dura, solo tiene 20 Y a mí me lo sé como es Una locura, rícura, de nueva, tan pura Pa' siempre la quiero tener Y no hay otra que como ella me logra Muy bueno está esto ¿Qué hay un flex? ¿De puesta con los honey boost? ¿De nuevo? ¿Argentina en la casa? ¿De nuevo? ¿Argentina en la casa? God, a lo último apareció a él A lo último apareció a él Me gusta Argentina en la casa No, God God Y nada gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y me encantó el tema Me encantó el tema Argentina en la casa